La Petición del Exquisito Público Entre los paisanos y los militares Me salen a diario novios a millares Como monigotes vienen tras de mí Y a todos los hago que bailen así Cata, catapun, catapun, pun candela Arza pa' arriba, polichinela Cata, catapun, catapun, catapun Como los muñecos en el pim pam pum Hay un viejo loco que la traigo frito Y para que baile tiro del hilito Y aunque se resiste sin querer saltar Lo hace muy contento si me oye cantar Cata, catapun, catapun, pun candela Arza pa' arriba, polichinela Cata, catapun, catapun, catapun Como los muñecos en el pim pam pum 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 con seis o más Siempre dice, ay nena que asediada estás Cata, cata, pum, catapum, pum, candela Areza pa' arriba, polichinela Cata, cata, pum, catapum, catapum Ay, como los muñecos en el pim, pam, pum Ay, como los muñecos en el pim, pam, pum, pum, pum